Mi nombre es Rafael Alcalá, soy ingeniero civil, egresado a la Universidad Oriente, ubicada acá en Barcelona, en estado de Anzuategui, Venezuela. Mi año de graduación fue en el año 2015. Antes de llegar a trabajar con el equipo de JDM Group Compact, estuve trabajando en algunos proyectos. El primero de estos fue en la construcción de una estación de servicio para gas vehicular ubicada en la ciudad de Barcelona. Luego de este proyecto, me trasladé al estado de Monaga y acá de Venezuela, específicamente a la zona de Josepín. En esta zona estuve trabajando como inspector de obras civiles en la construcción de oleoductos para el transporte de petróleo. Este periodo estuvo comprendido entre el año 2015 y el año 2016. La fecha exacta de mi llegada acá a la empresa fue el 2 de julio del año 2018. Con respecto a los cursos que he realizado, están en el de Civil 3D, el cual fue dictado acá en la empresa en el año 2018. Tengo conocimientos en software de análisis estructural, tales como SAC2000, ETACS, SAFE, REVIT. Actualmente estoy realizando mediante la plataforma de JDM Academy el curso de InfraWorld. En cuanto a la rama de Ingeniería Civil, de la cual algún día me gustaría especializarme, sería en la rama de idealidad, aunque también me gusta el área de Ingeniería Hidráulica. Mi llegada a la empresa se dio a través de una recomendación hecha por el ingeniero Ramón Alcalá y como lo dije anteriormente, mi fecha de ingreso fue el 2 de julio del año 2018. Con respecto al ambiente de trabajo, me parece que ha sido excelente y hay un buen trabajo en equipo. El proyecto que más me ha gustado es el proyecto de TSTC o mejor conocido como Colegio Técnico del Estado de Texas. Este proyecto en particular se ha llevado de una manera muy fluida, ya que hemos tenido una buena comunicación con el cliente. JDM Academy me ha ayudado para mejorar y afianzar mis conocimientos, ya que al estar aplicándonos constantemente en el proceso de diseño de los proyectos, he podido ir mejorándolo y perfeccionando. Además de esto, he mejorado mi nivel de inglés, ya que tenemos una buena comunicación con la oficina de Houston y todo lo manejamos en este idioma. Mi recomendación para los estudiantes y no ingenieros civiles es que continúen preparándose y formándose cada día, ya que el tener más conocimiento les permitirá tener mayores y mejores oportunidades en el campo laboral. Para concluir, quiero expresar mis agradecimientos al ingeniero José Diego Marroy, director de la empresa JDM Group Company y de su filial JDM Academy, así como también a la licenciada Karina Lobo y Jacqueline González por la oportunidad que me han dado.